Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno, porque como sabemos está a la venta esta limusina Mercedes 600 Polman del año 1965 en su estado original y bueno, curiosa es la historia de este ejemplar de un Mercedes 600 Polman, precisamente una limusina de ese modelo que viajó desde China hacia Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, curiosa es la historia que hay detrás de esta limusina Mercedes Benz que ha recorrido países tan dispares como Alemania, su país de origen, China, Holanda o Estados Unidos donde se encuentra hoy en día, bueno, se trata de una limusina Mercedes modelo Polman Ford Door del año 1966, acá dice que es del año 66 pero acá el título dice que es 1965, se equivocaron lamentablemente los redactores de este sitio web pero bueno, y esto da una referencia a lo que automóviles de alta gama de representación se está refiriendo, bueno, dado que entre sus ilustres dueños este tipo de limusina ha sido utilizada por varios sumos pontífices, varios representantes de la iglesia católica, así como también como cantantes solistas como John Lennon o Elvis Presley o líderes políticos como Kim Jong-il o Mao Zedong, bueno, así mismo su aparición en multitud de películas desarrolladas durante la Guerra Fría le ha valido ese título de misterio que envuelve a este automóvil, bueno, esta versión es la limusina Polman Ford Door y fue entregada por primera ocasión a Automotive Limited Hong Kong el año 1965, día 17 de febrero, bueno, esta empresa estaba relacionada con Sun Fu, concesionario oficial de Mercedes Benz para Hong Kong y bueno, y precisamente representante de la compañía de Stuttgart en China, bueno, en aquella época Hong Kong era una colonia británica y un importante puerto desde el que China importó casi todo su producto procedente del exterior, el exterior, bueno, este automóvil fue usado por el líder del partido comunista chino Chenin Ji y usado precisamente en la ciudad local de Changai, bueno, al parecer también por Mao Zedong durante sus visitas a esa misma ciudad, año más tarde terminó en manos de Changai Automotive Industries Corporation, precisamente la compañía Psyche, compañía, bueno, uno de los V4 de propiedad estatal de las compañías automovilísticas chinas y es cuando fue utilizado como base para el diseño y la fabricación de la primera limusina lujosa china, él llamada Hong Kong Key, bueno, utilizada exclusivamente por oficiales gubernamentales de mayor grado, no, sí, mayor rango quiero decir, bueno. Finalmente este auto fue enviado en el año 2018 al Mercedes-Benz Classic Center de Los Ángeles en el verano del año 2018 y ahora está a la venta a través del especialista LIV Limited, precisamente de la ciudad estadounidense Filadelfia, bueno, bueno, de esta versión concreta solamente hubieron 304 ejemplares y esta es una de las dos que fueron entregadas a China en la década de los 1960, su estado de observación es completamente impecable y además está de origen dado que no fue restaurado, bueno, posee en su odómetro 20.000 kilómetros, en concretamente algo así como 21.186 y por las imágenes que están junto a esta información se aprecia su gran estado de conservación, bueno. Bueno, como sabemos, la automotriz premium alemana Mercedes-Benz produjo esta misma gama 600 entre los años 1963 y 1981 y las variantes de limusina demostraron ser bastante populares entre los funcionarios de distintos gobiernos como se ha comentado particularmente en Alemania, que es el país central de la automotriz Mercedes-Benz, además del, aparte del modelo de cuatro puertas, también se produjeron variantes de incluso seis y bueno, como sabemos, esta unidad posee un bloque gasolina de 6,7, no, 6,3 litros tipo V8, que tiene una potencia de 247 CV y además tiene como par máximo 500 Nm, tanto la sección exterior como la sección interior parecen estar en impecables condiciones, bueno. Es cierto que hay signos de desgaste en la tapicería de cuero, pero eso tiene que esperar como sea su edad. Bueno, en cuanto al precio, al valor de venta, cuesta 285 mil dólares. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.